Ven a mi hija de ti Ya pasó la muerte, ya pasó la claritud, ya pasó la soledad El invierno ya pasó Y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven a mi jardín Donde te están esperando estas rosas maravillosas José, María, este es el jardín del Señor Un fuerte aplauso para Jesús Un fuerte aplauso para Jesús Gracias Gracias San Abutín hay una frase que dice Dijimos Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras ¿Cierto? Pero se va en un sentido Pero en el sentido contrario sería Da lo que tienes Y merecerá recibir lo que falta ¿Qué lindo? Da lo que tienes Y merecerás recibir lo que te falta O sea, San Agustín Nos dice Que en nuestra comunicación con Dios Él le diría Señor Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras Pero Dios nos diría Da lo que tienes Y merecerá lo que te hace falta Es decir Bueno, ponete a trabajar primero ¿Cierto? Y yo confirmo eso Porque llegó un momento dentro de mi servicio En que Como que uno va así De a poquito, de a poquito Como llegando Y el Señor te va dando más Más y más y más Pero no es que me lo dé a mí Sino que lo da Como uno está sirviendo al pueblo Lo da al final al pueblo Al pueblo Al pueblo Cuando tenemos predicadores tan hermosos Como, no sé Emiliano Tardif Es la manifestación del amor de Dios Que nos tiene a cada uno de nosotros Porque nos quiere sanar Porque nos quiere liberar Porque quiere que dejemos ese invierno atrás Esa soledad, esa tristeza Déjalo atrás Y despojate de ese hombre viejo Y revístete del hombre nuevo Eso Entonces, da lo que tienes Dalo No te lo guardes para ti Dalo Y merecerás lo que falta Eso también requiere De fidelidad, ¿no? De ser fiel De decir sí De esto mismo que estamos hablando De la Inmaculada De responder con un sí Genoso Al llamado María es el signo del cielo En medio de nosotros Ella es la respuesta Es un signo ¿Cierto? La mujer vestida de sol El signo Siempre Dios Se ha querido manifestar A su pueblo Y a través de la historia De salvación Siempre ha habido manifestaciones De Dios Cuando se abrió el arrojo Cuando cayó el pan En el cielo Al maná Cuando brotó El agua de la roca Dios siempre se ha querido manifestar A través de la salvación A través de este De este Peregrinar del pueblo Escogido por Dios Y tú y yo Somos pueblo Y Él se quiere manifestar En medio de nosotros Él quiere sanar tu vida Él quiere restaurar tu vida Él quiere cortar Las cadenas Y las ataduras Que tú tienes Porque Él te quiere libre ¿Sabes? Para el propósito de Dios En tu vida Que seas feliz Y ya Porque todo lo demás Ya está hecho Ya lo hizo Jesucristo en la cruz Ha vencido La enfermedad Pagó por todos Tus pecados Y también hizo Que el demonio Fuera condenado Entonces ¿Por qué no vivimos Como libres? ¿Por qué no vivimos En la felicidad? ¿Por qué nos dejamos Engañar con palabras mentirosas? El Padre dijo En la Eucaristía Muchas veces Nos engañan Con verdades Con Aparentes Verdades Y nosotros Caemos fácilmente Sabiendo que Tenemos a Jesucristo Que es el camino La verdad y la vida Y Él quiere Que seamos libres Que seamos sanos Y eso ya está listo Solo tienes que acceder A eso ¿Y cuál es Ese camino para acceder? Es la fe Solo tienes que creer Una manifestación De fe maravillosa Que está en la Escritura Para mí Fue una de Es esa mujer Que toca el manto De Jesús Si hasta mismo Jesús se sorprende También se sorprende Con el centurión Pero digámoslo En forma clara Yo creo que con la mujer Con el sangramiento Se Él se Se dejó Detuvo Ese momento Así como Congelada Como que todo Se quedó congelada ¿Quién le tocó? Pero maestro ¿Todo el mundo Te estaba tocando? No ¿A quién le tocó? Para mí es maravilloso Ese momento Porque Esa mujer Solamente Quería tocarlo Y resulta que nosotros Lo convulgamos Mucho más que eso A eso Él solo quería Tocarlo Y Sabía que al tocarlo Iba a ser sano Y nosotros Lo recibimos Dentro de nosotros Y a la vez Nosotros Entramos en él Y seguimos Igual Exacto El manto Lo mismo que Con la sombra De Pedro Pasaba solamente La sombra de Pedro Y los Los enfermos Se sanaban Y nosotros Recibimos El pacto mismo Su cuerpo Su sangre Real Real Verdad Era nuestro ser ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no somos sanos? ¿Por qué no somos libres? ¿Quién me puede decir? Yo tengo la duda Falta de fe ¿Ah? Falta de fe No escucho ¿Se puede poner de aquí por favor? Falta de fe ¿Usted a qué representa? Ahora para eso Muy bien ¿Qué dice usted qué? Falta de fe Falta de fe Muy bien ¿Quién más? Estar dormido Estar dormido Sí Muy bien Porque hay una palabra De las ¿Sí? Las vírgenes con sus lámparas Encendidas Sí Hay una canción que dice Aquí tiene mi ¿Qué es la canción? ¿Te la sabes tú Rosario? La canción de la lámpara Señor aquí tienes Mi lámpara encendida Enséñame a llevar tu luz Por toda la vida Para que cuando vengas A mi puerta a volver Yo pueda Tu rostro contemplar No se la sabe Ay que fácil Mira Eso es lo que dice Señora Mi lámpara encendida Mi lámpara encendida Enséñame a llevar Enseñame a llevar Tu luz Por toda la vida Para que cuando vengas Para que cuando vengas A mi puerta a golpear A mi puerta a golpear Yo pueda Yo pueda Tu rostro contemplar Tu rostro contemplar A ver si nos ponemos De pie Sí Y cantea una foto Ahora ya la sabemos No hay cosas Señora ¿Qué quieres? Mi lámpara encendida Enséñame a llevar Tu luz Por toda la vida Para que cuando vengas A mi puerta a tocar Yo pueda Tu rostro contemplar Yo pueda Tu rostro contemplar Yo pueda Tu rostro contemplar Señora Aquí tienes estas lámparas Enseñidas De todos mis hermanos Enciende tu lámpara de fe Enciende tu lámpara de fe Para que el Señor Pueda honrar en ti Enciende la línea Señor Aquí está mi lámpara Enciéndemela Así que no me voy a poder Enciender ayuda Mi Señor Por aquí la tengo Señor Aquí tienes Mi lámpara encendida Enséñame a llevar Tu luz Por toda la vida Para que cuando vengas A mi vuelta A mi vuelta Volcán Yo pueda Tu rostro contemplar Sí Yo quiero ver ese rostro Jesús Tu rostro Yo quiero ver tu rostro Mi vida Jesús Yo quiero ver tu mirada De misericordia Sobre mi pecado Yo quiero ver tu mirada De poder Sobre mis heridas Así como Dijo el centro En una palabra tuya Basta la para que sea sano Yo hoy te digo Una sola mirada tuya Jesús Sobre mi vida Basta para que yo Vuelva a hacer Ese proyecto original Para que yo vuelva a ser sano Para que yo sea liberado Yo necesito solo que me mires Mírame Jesús Mírame así como estoy Con mi lámpara encendida Con mi fe Con mi esperanza Esperando en ti Esperando en tu amor Esperando en tu ternura Mírame Jesús Para que cuando vengas A mi puerta Yo pueda Tu rostro contembrar Yo pueda Tu rostro contembrar Yo pueda Tu rostro contembrar Sabes lo maldito de Jesús Que me gusta disfrazarse Se disfraza del huérfano Se disfraza de la viuda Se disfraza del hermano ¿Por qué no eliges a uno? Elige a uno Cualquiera ahora De los que están acá Y mira en él a Jesús Míralo Ponte a mirarlo cara a cara Eso Vos te lo ocupamos No te quedes solo No te quedes solo Vamos Anda a buscar a alguien Eso Míralo Míralo los ojos Míralo la cara Míralo Jesús vive ahí Jesús vive en ti En él En ella